En minuto de silencio por el fallecimiento del presidente de Tigres. Bueno, nos vamos a ir al juego, vamos a ver la pelota. Entre Nacional y Envigado hay rumor de buen fútbol, claro que sí, señoras y señores, la van enviando lo más lejos posible. A de Benich, Cristian Castro sigue avanzando, saca el remate, se animó, lo parra la pelota lenta. Con confianza, pues tuvo que sacar ese remate queriendo sorprender al arquero Parra. Con campo que baile sobre ella, viene Rodallega, el balón que queda mordido para Ramírez, Ramírez en el área, se gira, sacó el remate. Ramírez que sigue haciendo un buen partido, muy partícipe de las acciones de ataque. Y a Mejía puede abrir para Palacios, Palacios, a su merced de la zurda, Palacios sacó el remate, el arquero, voló. Muy libre de marca, Brian Palacios que tiene un potente remate, hay que darle mérito también al arco. Qué tremendo, y eso es un atrevimiento de Nacional de hacer alguna presión. Allí en fondo la baja, Tatay, ahora sí saca el remate, Tatay, se desvió la pelota, Tatay, ataca Nacional, inclina la cara. El perfil zurdo se acomoda a derecho, intenta el remate con curva, apenas arriba, qué lindo remate. Se la roban en la mitad a Tatay, Nacional tiene que ser más serio, pues ahí. Y entonces se expone mucho porque deja mucho espacio, se mueve muy bien Garcés. Campo, que es el hombre que da profundidad, tira un muy buen centro, no había tenido hasta ahora una muy buena participación en ese tipo de jugadas en el partido. Entonces, el rey era para Moreno que cambió de bando, la metieron bien para Samuel Velázquez y el gol, Velázquez. ¡Gol! ¡Gol! Pero esta vez, el que pasó, fue el zurdo Samuel Velázquez, la clavó, sacó el remate, la cruzó. Pero Jaramillo ganó de gran manera, Velázquez, y Dorland le pega, sacó el remate, el visir, abajo, cerca, cerca, cerca. Brian Palacios, Moreno, que es el hombre que filtra esa pelota, ha habido imprecisión. Tirado al ataque, que es un factor de desequilibrio y de profundidad. Marcador central, la tiene Dorland, tira un lindo centro, Parra, otra vez salvando su equipo desde atrás, el remate de Velázquez. Mete la pelota, qué lindo carril para Palacios, Palacios al fondo, increíble al lado. Gran posibilidad del segundo tiempo y la genera en Vigado, mire, pica la espalda de Ocampo, le gana la espalda. Ocampo sin perfil, me da la impresión, ¿no? Y el arquero abajo. Palacios, qué linda pelota filtrada, el balón para Ramírez, Ramírez de frente, le pega. Palacios y apenas arriba el terreno. Un hombre que sale desde el fondo como Castro de Benicio, genera posibilidad y otro que Benicio complementa, haciendo que ese trabajo está calcado, es determinado en el cuadro atlético nacional. Muy lindo, muy bueno. Termina el ascenso, el ascenso de Tatay parándose ahí y a Mier le toca trabajo. Qué buena pelota para Ramírez de Dorland, va Ramírez, Ramírez se quedó sin ángulos, se reiza. La relación de Palacios. Va el remate de Neider, Moreno, Pofe. Qué remate allí desde la zona. Qué linda acción también de Nacional, Ramírez en el área, va a sacar el remate. De la que se ubica, y qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! Para poner esto al minuto 57, el verde tira dos. Bien lo iba a hacer, porque el partido era un partido abierto a esta altura en el segundo tiempo. Protagonismo de Rafa. Lo han buscado, le han filtrado pelotas, buscan paredes con él. Aquí, primero viene. La mete para Ramírez y Ramírez, y él quiere marcar su doblete. Ramírez, Ramírez y su doblete. ¡Gol! Señoras y señores, tres nacional, tres doblete de Ramírez. Envigado cero, Richie. Sí, pero no. Aquí el portero tiene gran responsabilidad en el tercero del cuadro Atlético Nacional, la jugada previo fresco. Muchos de porteros. Pero no hay que quitarle mérito a la acción previo del cuadro Atlético Nacional. A llegar días, días, calcula el centro, pelota al área, no hay quien remate. Desde atrás, le madrugaron a Benich. Lo que ya hemos hablado, le juegan a la espalda a la defensa del cuadro Atlético Nacional y Nacional Sur. Y no le pueden confiar a Ocampo. Ocampo tiene que cerrar también. Ocampo tiene que venir a entrar. Se la regresa, la marcha, Ruque, mete la pelota, Garcés aparentemente habilitado, y la pelota se va. Está bien, se la juega fuera del lugar, está fuera del lugar, pero es una defensa demasiado abierta para un balón que es frontal. Ha sentido en deuda por las lesiones, le dieron titularidad y le dijeron, pero los manejamos a como vaya el partido. Y le pega de primera, que es un gol, es un golazo. La para Ángel, la pelota atrás, piden uno a mano. Bien, el pelota. Bien, ahí. Entre siete la próxima vez para que el señor Henao esté bien. Bueno, amigos, escucho el baúle, Silvato. Dice que este partido terminó que Atlético Nacional lleva 14 fechas de invicto.